El Duque de Canillas Rojas está en peligro crítico de extinción. Esta es una especie aislada en una bulliciosa ciudad vietnamita que enfrenta amenazas por la pérdida de hábitat debido al crecimiento urbano. Este aviador urbano se encuentra aislado en la península de Son Tra, en Da Nang, una ciudad vietnamita de 1,2 millones de habitantes. Son Tra, una reserva natural, es el último refugio de esta especie con alrededor de 2,000 ejemplares. La pérdida de hábitat debido al desarrollo urbano y la caza han reducido su territorio natural a pequeños enclaves. El crecimiento de ciudades amenaza a especies que no pueden adaptarse a entornos urbanos, desplazándolos a áreas más pequeñas y aisladas. El ecoturismo y la concientización han contribuido a la protección de estos monos, evitando proyectos que afectarían su hábitat. La capacidad de adaptación de algunas especies a entornos urbanos contrasta con la dificultad de otras, como el duque de canillas rojas, que necesita hábitats amplios y no urbanizados. El trabajo de conservación y educación ha mostrado resultados positivos, con un aumento en la población de duques en Son Tra. Esta especie afronta un reto crítico debido al desarrollo urbano, pero es evidente que la conciencia y la protección activa han generado avances positivos en su preservación. ¡Gracias! ¡Gracias!